hola como están amigos espero que todos estén bien bonita semana santa para todos nosotros aquí estamos iniciando nuestro día laboral que gracias a dios tenemos mucho trabajo bendiciones para todos hola flaquito hola guapa qué estás haciendo esto es fácil o es difícil hay algún secreto para hacerlo más fácil no el secreto es saber buen consejo son los ah 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 ¿No venden piezas pequeñas? No Todos vienen de 12 pies Tú lo tienes que cortar a la medida Vamos con esto ¡Suscríbete! 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 para los que son del estado de guerrero saben que son y posiblemente los hayan comido también a mí no me gustan mucho pero al flaco si le encantan tal vez es el secreto de estar flaco comer pinzanes y no lo hemos descubierto y no lo hemos descubierto y no lo hemos descubierto media hora después de poner la primera pieza y está a muy poco de terminar es la fuerza increíblemente rápida y no lo hemos descubierto y no lo hemos descubierto ahora estamos colocando la última pieza y y yo aprovecho para despedirme porque tengo que irme a mi casita a cocinar que la comida rápida no nos apetece hoy así que queremos comer algo delicioso y para eso tengo que prepararlo yo misma bye bye amigos que estén bien hola amigos como están espero que todos se encuentren muy bien nosotros aquí continuamos con nuestro trabajo que ya gracias a Dios estamos a punto de terminar solamente falta algunos pequeños detalles y así está quedando nuestro trabajo está quedando lo que falta es ponerle metal en esta tabla delgada que se vean no me esperaron para comer juntos aquí estamos almorzando unas tortitas de arroz con queso creo que ya me puse nervioso a mi flaco el flaco está sirviendo el agua de mango tiene un anillo de hielo esto para la doña mis pequeños gatitos la doña y la chocha la doña y la hermosa aquí andamos quebrando al metal siempre me cuento yo la doña y la hermosa y la hermosa la hermosa la hermosa ¡Suscríbete! 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 Ese es el metal, amigos. Ese es el metal, amigos. Y ya está. Bueno amigos, yo ya me tengo que ir a mi casita. El flaco se va a quedar a terminar de poner el metal. Pero ya les mostré lo que es el metal. Y todavía falta toda esta parte del building. Y ya cuando esté completo todo, se mirarán así. Hasta luego amigos, esperen pronto un nuevo video. Saludos a todos y felicidades. Bye bye.